¡Excelente viernes! Esto es lo que está destacando en el tema nacional. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por un grupo de padres de niños que padecen cáncer. Es acusado de genocidio, discriminación y omisión luego de las declaraciones en las que calificó la idea de que los niños con cáncer que no tienen medicamentos es parte de una visión casi golpista por parte de la oposición. Tras su declaración, aseguró que grupos de interés buscan lucrar con el dolor de las familias y en realidad hay fines políticos. El diputado de Del PAN en Tamaulipas, Alberto Lara Basaldúa, propuso modificar la Ley General de Equilibrio y Protección al Medio Ambiente para tener un antes y un después en el tema de preservación y conservación del mismo. Para muchos quizás suene algo exagerado y para otros es un gran paso para fomentar la responsabilidad cívica ecológica. Y es que en el Congreso de aquella entidad se aprobó como requisito que cada alumno siembre un árbol y lo cuide durante al menos seis meses para obtener un título profesional. Dos paramédicos que trasladaron en una ambulancia a un paciente de Jalisco a Zacatecas cuando regresaban fueron asesinados a balazos. Se desconoce la razón por la cual fueron ultimados. Los cuerpos de ambos integrantes fueron encontrados en la carretera cerca de la Comunidad de la Florida. Al respecto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, condenó y lamentó los hechos y aseguró que el caso no quedará impune. Esto fue México en 24. No olvides darnos like en nuestra página oficial de Facebook, 24 Morelos. Búscanos en todas nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Sé parte de la Comunidad 24 Morelos.